¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos la categoría MotoGP ya posee un nuevo safety car, un nuevo coche de seguridad para esta actual temporada 2024 y bueno, ¿saben ya cuál modelo es? Bueno, como es costumbre, la filial deportiva y de alto rendimiento de la marca automotriz Favara, o sea BMW M, desplegó una de sus últimas novedades para ser el nuevo automóvil de seguridad del campeonato mundial de motociclismo, o sea el MotoGP y lo hace además con un look de lo más pintón y bueno, ahora sin más que decir vamos a leer un poco de aquello. Bueno, como sabemos la marca automotriz Favara BMW está vinculada al mundial de MotoGP desde hace ya décadas y bueno, ya para la temporada 1999 estrenó el famoso BMW Award que entrega uno de los automóviles de la marca automotriz alemana al mejor poleman del año y por supuesto sus modelos también se vieron en cada una de las citas, en cada una de las competencias del calendario como coches de seguridad y coches médicos y bueno, y por supuesto como novedades recientes en el horno de la marca de su filial de alto rendimiento deportiva M, era cuestión de tiempo que se terminara teniendo alguna renovación también en el garaje del auto de seguridad, o sea el coche de seguridad y bueno, y es que a partir de este fin de semana aquel papel lo corre a cargo del nuevo BMW M5, un super sedán deportivo híbrido que luego de anunciarse ya como el protagonista del BMW M Award de esta temporada, ahora pasa a ser el coche de seguridad del MotoGP desde el reciente GP de Misano celebrado el reciente fin de semana y bueno, presentado en un evento previo en la house de BMW Milán, este nuevo BMW M5 presume posee una decoración especial para su nuevo papel como coche de seguridad, o sea como safety car, que según los responsables de la marca automotriz Bávara está inspirada en la de su hypercar LMDH, el BMW M Hybrid V8, que este año está compitiendo en el World Endurance Championship, o sea el campeonato mundial de resistencia y el campeonato INSA y bueno, una agresiva decoración con cierto estilo de camuflaje que va alternando los colores azul, oscuro, claro y rojo, seña de identidad de los modelos BMW M y bueno, claro que estando ante un coche de seguridad o sea un safety car, existen otros cambios importantes realizados y no se habla solamente de su sección interior y bueno, la firma automotriz alemana reforzó este M5 con muchas nuevas piezas de BMW M Performance que poseen fijaciones frontales deshechas con carbono, un llamativo difusor posterior en aramida, los faldones laterales con carbón también están hechos con carbono, nuevos embellecedores de su tubo de escape o escape o saliescape, como quieran decir, hecho con carbono y titanio y una tapa hecha también con carbono para el tanque de combustible y bueno, también por supuesto se instalaron nuevas luces estroboscópicas sobre su techo, un nuevo difusor frontal y en la sección interior unos asientos de carreras marca récaro, arneses, perdón, arneses de competición con seis puntos, un extintor y bombas de succión de combustible y bueno, bueno, estamos a mitad de nuestra vigésimo sexta temporada BMW M como coche oficial del MotoGP, estamos orgullosos de nuestra larga asociación con Torna Sport titular de los derechos MotoGP, siempre hemos tenido como objetivo garantizar la seguridad con los automóviles de altas prestaciones más innovadores cuando los mejores pilotos del mundo salen a la pista, continuamos esta traición con el BMW M5 MotoGP Safety Car, eso aseguraba Silvia Neubauer, vicepresidenta de clientes, marca y venta de BMW MGMBH la presentación y bueno, luego de su debut en el reciente gran premio de San Marino, precisamente en Misano, que se realizó recientemente, se seguirá viendo en el resto de la actual temporada 1024 del MotoGP, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.